Comandante Archer... Comandante Archer, comandante Archer... Se ha quedado callado nuestro... Bueno, pues nada, bienvenidos a... ...Gunman Chronicles... ...o Gunman Chronicles, como ustedes lo quieran llamar... ...ehm... ...este juego definitivamente... No puede marcarme para que no acabe con esto... ...le está desbastando el equipo de este puesto... ...debe de ser por el polvo de asteroides... ...que la arenilla que hay por todas partes... ...no existe hasta ahora ningún... ...solo... ...señor, le están esperando en la sala de juntas... ...ningún solo... ...play through... ...quiero decir, ningún... ...o una guía completa de este juego... ...en español al menos no la hay... ...y creo que en inglés tampoco. ¡Atención, caballeros! Es para mí un placer el poder presentarles a este hombre... ...uno de los supervivientes de Bansur y Prime... ...se refiere a mí... ...que conoció al general en persona... ...el general le salvó a él y al resto de su compañía... ...con un glorioso sacrificio... ...pero el general sabe que ningún... ...Gatman... ...deja atrás a otro... ...Gatman... ...era su deber, Ronaldo... ...¿cuál es nuestra misión, señor? ...hemos recibido la sospechososidad luminosa... ...desde la jungla de un planeta perdido... ...a vosotros se ha designado para investigar... ...y pasar a acción... ...es probable que quienes estén detrás de todo esto... ...sean los responsables de la plaga de Xenobis... ...os marcharéis en cuanto las naves de colonización... ...estén preparadas... ...espero que estéis listos para machacar a los Xenobis... ...tal y como habría hecho el general... ...¡PUEDEN RETIRARSE! ¡Sí, señor! ...tenemos pocas horas... ...práctica mientras, si quieres, en el área de tiro... ...hasta que estemos listos para irnos... ...bueno... ...ahhh... ...mere que recuerdos me trae a este juego, de verdad... ...sólo fíjense en este escenario, ¿no? ...ya... ...tal vez... ...a día de hoy... ...2015... ...está un poco... ...desfasado... ...evidentemente se trata el motor de Half-Life, pero... ...se ve muy bonito pese a todo... ...pese al paso del tiempo... ...esto está muy bien hecho... ...eh... ...la verdad... ...quiero que sepan una cosa... ...y es que... ...lo importante de esta guía... ...lo importante de este gameplay... ...gameplay playthrough que voy a hacer... ...es... ...la historia... ...es decir... ...quiero que... ...lo principal sea... ...seguir la historia... ...¿vale? ...porque... ...en... ...la mayoría de... ...de... ...videos... ...quiero decir... ...en la mayoría de playthroughs... ...y en la mayoría de gameplays... ...parece otra nave dañada... ...a punto de acoplarse... ...eh... ...joder... ...ya es mala suerte... ...eh... ...que llegando aquí... ...que llegando nada más... ...a curar... ...se cosas... ...excelente... ...excelente... ...cuidado... ...salte... ...oh... ...voy a tener que quedarme aquí abajo... ...para cortar esta fuga... ...claro... ...adelántate y sube por la costalera... ...eh... ...quiero decir... ...en la mayoría... ...este lado está bloqueado... ...coge carrerilla... ...y salta a este lado... ...muy bien... ...muy bien... ...en la mayoría de guías... ...para desactivar este campo de fuerza... ...pero tú sí... ...no se sigue la historia... ...entonces... ...aviso que... ...vaya... ...esa caída no tiene buena pinta... ...te parece que se ha hecho daño... ...busque un puesto médico para curarse... ...yo encontraré por dónde bajar sin problemas... ...señor... ...pues eso... ...que me voy a... ...limitar a quedarme... ...moderadamente callado... ...para que... ...se pueda... ...entender... ...todo esto... ...toda la historia... ...y... ...pueda seguirse del modo más... ...fiel... ...a lo que... ...a lo que sería el juego... ...si... ...si uno de ustedes... ...salió volando... ...pobrecito... ...salió... ...y ahora está muerto ya... ...porque vale... ...despacio... ...va a durar... ...por fin... ...el campo de fuerza se activó justo a tiempo... ...aunque demasiado tarde para Jones... ...ya... ...pobrecito... ...que sí que está... ...está bien muerto y bueno... ...menos mal que yo... ...hoy... ...deberías intentar salir atravesando ese respiradero... ...quizás necesites empujar algo para ayudarte... ...alcanzarlo... ...bueno... ...típicas cosas como ven... ...es... ...un Half-Life... ...vale... ...es como un clon... ...un clon del Half-Life... ...que salió... ...ok... ...salió... ...de hecho... ...un año después... ...que... ...eh... ...por aquí... ...ese asteroide no es seguro... ...ha quedado dañado tras colisionar... ...bien... ...estás a salvo... ...voy a quedarme aquí para esperar a más supervivientes... ...he oído que se va a tardar un rato en organizar este desorden... ...así que puedes practicar en el área de tiro mientras tanto sin ningún problema... ...ok... ...bueno pues... ...eh... ...es del año 2000... ...2001 puede ser... ...bueno sí... ...por ahí... ...ahí... 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 ... ... ...bueno... ...o... ...en fin... ...que... ...este objetivo requiere el modo carga... ...que si... ...que si... ...venga... ...vosotros... ...a lo vuestro porque aquí... ...está muy mal eso de estar espiando... ...objetivo destruido... ...pasa al siguiente objetivo... ...la compañía que hizo este juego... ...ehm... ...diamada... 400 puntos por daños Bueno, vamos a ver Has conseguido 400 puntos por daños Es que el entrenamiento es un poco total Y salen horas de práctica Siempre me gusta relajarme acribillando unos cuantos Solo se, no, 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 solo se Sí, los auténticos son mucho más difíciles de alcanzar En fin, ruego perdonar Luego perdonen los lags Y los posibles glitches Que hayan Las posibles ralentizaciones Y los problemas técnicos Este objetivo requiere 300 puntos por daños Dentro del tiempo de puntuación límite Pero es que Pero bien Has conseguido 300 puntos por daños Pasa al área de tiro siguiente Resulta que este juego ya no se puede jugar con Windows 8 Que es el sistema operativo que tengo yo Y Bienvenido al curso de entrenamiento de tiro con escopeta No me dejan hablar Recuerda que debes recalentar tu arma Para conseguir puntos Atención El recalentamiento puede acelerar el consumo de mediciones Has conseguido 500 puntos por daños Tanto, tanto para lo que sea Tengo el descanso de armas básicas Dice que he terminado el entrenamiento con armas básicas Ahora me puedo Bueno, pues nada, eso Que este juego ya con Windows 8 no se puede jugar Algo ha hecho soltar los fusibles La parte de atrás ha quedado a oscuras No olvides utilizar tu linterna Muy bien Linterna Y si lo quieren jugar con Windows Me parece que 8 o incluso 7 Hay que activar el modo de compatibilidad Lo cual Hace inevitable este tipo de errores Como pueden ver Hay constantes las lentizaciones Que bueno Espero que no se den más adelante Por lo menos Se reduzca Bienvenido al curso de entrenamiento sobre vehículos Sé lo que estás pensando ¿Para qué sirve un tanque en el espacio? Pero Es bueno mantener tus habilidades en forma El instructor te está esperando junto al tanque ¿Para qué sirve un tanque en un meteorito? Que Por supuesto estamos No en un planeta Sino en un sistema de meteoritos O asteroides Que serían más copiadas Bueno De acuerdo, comencemos Entran en el tanque dirigiéndote hacia su lado Y pulsando la tecla utilizar Es que quiero acabar entendiendo muy bien Conduce el tanque hacia el otro lado de esas cafeteras Utiliza las teclas bombardear para hacer que el tanque gire Los controles de la torreta son independientes Presiona la tecla a agacharse para disparar las ametralladoras Las otras armas han sido inutilizadas Después de esto estamos en un asteroide Presiona la tecla saltar para salir del vehículo Bien hecho, continuemos Muy bien Muy bien Ay, maldito lag De verdad es que Este me voy a tener que encargar con este lag todo el tiempo Ya está en el momento para comenzar el curso de entrenamiento sobre explosivos Hoy aprenderás a utilizar el dispositivo de lanzamiento múltiple o Dilan Vale Dice que voy a aprender a utilizar En este curso aprenderás también a utilizar una opción para el Dilan como las granadas En el caso de que entres en combate y no dispongas de lanzador Vale Dice que está por una hora prisa Es un área muy peligrosa debido a los explosivos Así que tendré que dejarte solo En el caso de que hagas estallar algún objetivo cerca de ti Hay muchos botiquines de emergencia a tu disposición Yo me encargaré del control remoto de los robots de prácticas de tiro a los que dispararás más adelante Vale Vale Pues nada Vamos a entrenar con el arma y ya acabamos el entrenamiento Porque, en fin Y eso, que estaba diciendo que me perdonen por las constantes fallos técnicos que van a ver Pero son inevitables debido a la compatibilidad Por favor, adopta las medidas de seguridad Comenzarás aprendiendo a utilizar el dispositivo de lanzamiento pílpide con granadas como munición Se recomienda extremar la precaución a la hora de utilizar la munición del equipo en minas antipersona Vaya Tira la cabeza y extrae con cuidado el cable del detonador Tira el cable de los cativos o los objetivos ¿Eh? En fin, que... Bueno, que este fuego me trae muy... Muy bonitos recuerdos Vale Y pues... Utilizando el botón de personalización de armas puedes configurar, pagar, carga como bomba de grupo y lanzarla al siguiente objetivo holograma Tranquilos, ya tendré tiempo para... Utilizando el botón de personalización de armas puedes configurar el gatillo como temporizada e intentar destruir el objetivo holograma que se encuentra tras la cubierta A continuación serás provisto de un dispositivo de lanzamiento múltiple Tu instructor controlará el resto de la sesión de entrenamiento Es hora de practicar con objetivos en movimiento Voy a soltar varios robots de práctica para que vayáis disparando Os recomiendo que utilicéis opción de personalizar vuestras armas para conocer las configuraciones Seguro que os daréis cuenta de que un buscador de trayectoria de vuelo es lo mejor para los objetivos a los transportados Durosikes Ajá Ah, y no se DA Chicos de verdad Lo siento AShííííííííííííííííííííííííííííí Nossa ...transportaros a héroes más por esa... ...joder, que había un área cerrada, un área cerrada. Creo que va a ser imposible y todo, ¿eh? Es que no me lo explico. El modo de trayectoria de vuelo en espiral causa el doble de daños. Si utilizáis una configuración de gatillo contemporizador... ...podéis convertir vuestro día en un lanzagranadas. Podéis utilizar el método de activación por peso para crear traspas. Practicad todo lo que queráis. Vale, salid de este área si queréis. Reped el ascensor cuando estéis listos. Como habéis finalizado el entrenamiento sobre explosivos... ...puedes estar practicando con otras armas. Qué narración más accidentada la mía, de verdad. Pero bueno... ...por lo menos ya se va a terminar. Que no se le olvide coger su blindaje, se que abre la entrada. Blindaje, capi. Es que ni siquiera puedo hablar y encima... ...pasan estas cosas. Ah, comandante Archel, esta vez está dando. Aquí tiene su blindaje. Vale, vale, comandante. Parece que va a ser un buen ataque. Buena suerte, señor. Venga, gracias. Es que no puedo hablar porque enseguida alguna interrupción. Buena suerte en su misión, señor. Debería darse prisa. Las naves de colonización están a punto de despegar. Y claro, y como quiero que lo principal sea seguir la historia, pues nada, me tengo que callarme. Venga, pues... Venga, pues... Eh... Nada. Me alegro de empezar esto. Espero que... Sé que va a seguir poca gente, además, porque se trata de un juego que ya prácticamente es solo para... Para muy, muy metidos en el tema, pero nada, nos vemos en el siguiente y muchas gracias por ver. Archer. Nada, dicho que bienvenido a bordo, comandante Archer.